Muy buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona edición vespertina. Mi nombre es Erika Palomares y esta es la información más relevante del estado de Guanajuato. Partidos políticos reparten culpas por paquete fiscal, pero lo cierto es que el incremento para Guanajuato es mínimo para este 2020 y corresponde apenas a 1.524 millones de pesos. La asignación total para Guanajuato es de 73.721 millones de pesos aproximadamente, mientras que el año pasado el recurso fue de 72.197, un incremento pequeño que no alcanza a nivel inflacionario. Hasta ahora el proyecto de presupuesto no ha sido claro sobre la inversión que corresponde a programas y proyectos de inversión en la que la entidad del 2018 a 2019 tuvo una baja de más del 50%, pues pasó de 7.639 millones a 3.740. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Enrique de Alba, secretario de Derechos Humanos de Morena, defendió el recurso que tiene contemplado la Federación para Guanajuato bajo el mismo argumento que lo han hecho actores nacionales. El morenista señaló que el presupuesto busca acabar con la corrupción. Sobre el recorte que podría venir al recurso en seguridad, Alba mencionó que se debe dar el beneficio de la duda a la Guardia Nacional y permitir que den resultados. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con un promedio de 69% de aprobación en las 32 entidades del país, de acuerdo con una encuesta de El Financiero. La desaprobación alcanza un promedio del 28% con un mayor pico en la Ciudad de México con 49% y Guanajuato con 47%. En materia de seguridad, las cinco entidades que mayor preocupación mostraron fueron Guanajuato con el 85%, Morelos con el 82%, Puebla con 80%, Tamaulipas con 80% y el Estado de México con 80%. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Ahora que está bien informado, le recordamos que puede seguir al pendiente de toda la información a través de nuestro portal www.zonafranca.mx o bien a través de nuestras redes sociales. Además, mi compañera Vania Jaramillo los espera más tarde con las breves nocturnas. Hasta la próxima.